Estrella Como las nubes al viento, te necesito Tu bola sabe a sus alas para volar Porque sin ti, soy agua estancada Sin tu presencia, soy un tuyana Cuando me acuesto, me siento en mi almohada Será vestido de amor, porque me amaba Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita a mí me va Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita y no se vea enamorar Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbra mi corazón Y entonces vas a comprender Lo que se tira por así Eras que no se lía más de ti Por no causar tan solo las divas Y entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si asciende a tu portilla, serás feliz Pero si no hay que ya no te dejarás En fin Con ilusión castillos levanté Lo fijaré, perdí la fe Me desegrañé, perdí la fe Me desegrañé, perdí la fe Porque en mi mundo Nunca tanta falsa me imaginé Y yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón Con mi corazón Que más dolerá Con mi corazón Que más dolerá Con la palma del mundo Pa, pa, pa ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Bravo! ¡Cuidado! La radio está tocando su canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en mi amor En una semilleta mirroqué Mientras la lluvia no dejaba de caer Un rostro ajeno recordando el amor Mi dulce amor Dime ¿De quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? No, no, no Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Como un arma volar Entre los cristales verdes Y las flores del campo Y las flores del campo Más sentidia que le tiene Me muero por ella Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero que la quiero Que la quiero que muero por ella Ya sabe el aire Que en respirar tengo celos Yo quisiera decirle que la quiero Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad La confesión de parte De elevación de pruebas De ríos más ¡Invenible! ¡Tanto! ¡Ese es, Rosero! ¡Sabe que sí, Orby! ¡Woo! ¡Amaude! ¡Woo! ¡Gracias!